Hoy en este día tan especial, le pido a Dios nuestro Señor Todopoderoso y a María Santísima la Virgen, continúe bendiciendo nuestras vidas. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel a luna y un concierto para Hijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lujo. No es la de Caperucita, de tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién te va a tomar, ni tú de dónde estoy ahorita. Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. No sé quién te va a tomar, ni tú de dónde te va a tomar, ni tú de dónde te va a tomar, ni tú de dónde te va a tomar.